Esta noche cualquiera En algo coincidía, ninguno quería trabajar Otra bondad de tragos para encontrarle la solución Llamamos a Kingo y Mario, de pronto algo se nos ocurrió Llamamos a los pepas y desde ahora canto yo Y cuando en el escenario se prendía la luz La gente empezaba a bailar rock and roll Los músicos brillan y en el oeste, el norte y en el sur Hay fiesta cuando tocan los pepas rock and roll ¡Dale nene! ¡Dale nene! ¡Dale nene! Otra ronda de tragos Para encontrarle la solución Con el vikingo y Mario De pronto algo se nos ocurrió Juntemos a los pepas Y desde ahora canto yo Cuando en el escenario se prendía la luz La gente empezaba a bailar lo cabrón La música brillada En el oeste, el norte y en el sur Hay fiesta cuando toca Los pepas roja blus Dale oración Música Otra, otra, otra Y cuando en el escenario Se prendía la luz La gente empezaba a bailar lo cabrón Es final, eh Los músicos brillaban Y en el oeste, el norte y en el sur Hay fiesta cuando toca Los pepas roja blus Hay fiesta cuando toca Los pepas roja blus Los pepas roja blus Los pepas roja blus Música Gracias por ver el video.